...nos ha llevado de trabajo de investigación, que es el plan estratégico del Torreón. Después del reto que nos envió el equipo de gobierno, que ellos no querían hacer ningún tipo de investigación para solucionar los problemas de los afectados del Torreón, de los vecinos del Torreón, pues cogimos ese guante y ahora pues lo presentamos. Bien, es un proyecto que, como siempre he dicho, es de una idea básica, es muy fácil la solución, pero es muy difícil la ejecución. Hay que tener mucha voluntad política. Pero yo creo que volver a hacer los vecinos del Torreón ser ciudadanos normales, que puedan descansar durante todo el año, yo creo que es una misión que se debe de tomar en cuenta. Bien, pasamos a ver qué problemas hay en el Torreón. Los problemas básicos son que no descansan los vecinos, que tienen muchísimos ruidos, que hay actos vandálicos, inseguridad de los vecinos, trasiego de vehículos, altas horas, suciedad, etc. ¿Cuál es la única solución? La única solución que veo yo y la única solución que ha dado cualquier tipo de partido político era la zona ZAS. Y eso en absoluto no es ninguna solución, es un patch. Nosotros lo que damos aquí es la solución completa. ¿Y cuál es la solución? La creación de un centro de ocio en los terrenos. Hemos estado investigando en cuatro zonas de Ciudad Real, las únicas que tenían terreno y más o menos tenían las características que nosotros estábamos buscando. Uno, que fuera público. Dos, que tuviera más de 10.000 metros cuadrados, son el polígono industrial de SEPES y los nuevos terrenos del nuevo cementerio. ¿En qué consiste el nuevo centro de ocio? Pues el nuevo centro de ocio va a consistir en todos los hosteleros que hay en la zona de ocio, van a tener su lugar fuera de molestar a cualquier vecino de Ciudad Real. Van a poder tener sus propios horarios, van a tener lo que es su zona para que los usuarios de la zona de ocio estén allí sin molestar a ningún vecino. Vuelvo a repetir, que es nuestro plan fundamental. ¿Qué es lo que tendríamos de ventajoso? Pues que nuestros vecinos, vuelvo a existir del torreón, cogerían y podrían descansar. Bien, hemos hecho un pequeño boceto, un anteproyecto de más o menos cómo podría ser. Entonces ahí vemos que es como una especie de boulevard con un parking enorme, donde puedan todos nuestros usuarios tener la comodidad de aparcar sin ningún tipo de problema. habría pues todos los lugares de ocio pues comprimidos en esta zona y se ven pues diferentes aseos, un centro de asistencia temprana que a lo mejor estaría con protección civil o con algún tipo de...